de la inicial, Pipo Desbó tuvo mala suerte y el cuarto va a venir a los 25 del segundo tiempo miren que jugada hace Luguercio llega hasta el fondo, manda al centro y Lucas Abeldaño que la manda adentro con este punto Racing suma 8 en el torneo pero lo más importante es que ganó de una vez por todas se sacó la mufa el equipo de Barbitas, todavía corta para el mágico otra vez para Fernández se los burló, el centro abajo que ni por arriba ni por abajo, 2 a 1 Racing como le cuesta a Tigre sacar la pelota fíjate que casi se la lleva por delante Abeldaño, la pelota va a buscarlo a él y no al revés los de Tigre miran los de Racing juegan y cerca del arco esto puede ser peligroso fíjate que casi la saca Abeldaño sin embargo dejado el último esfuerzo de Isla se mete la pelota y otra vez el conjunto de Russo está arriba que era una de las figuras minuto 17 del segundo tiempo tiro libre de Bieler golazo mira va a caer la pelota ahí Último Schuculini 40 minutos mete Schuculini va Bieler quiso pivotear para bajarla no pudo le quedó Fernández levanta ahí está Martínez ahí está Martínez le dio Martínez a Abeldaño gol ahí está Fernández levanta el centro entra Bieler tira la pelota para el medio la empuja Abeldaño que había ingresado el empate de Racing que Racing merecía más allá del imponente remate de Cristian la dejó para el centro de Toranzo te digo que no Bieler el daño gol 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 de la academia después del susto aumenta Racing hay un poco de casualidad en la jugada pero también hay mucho de concentración de Abeldaño si puede concretar le va a pegar Farin y hace bien el tiro libre lo quiere Racing ahí está Abeldaño el rebote bomba de Pichu Pichu gol gol sí, sí, sí de Racing gol gol de Racing a Abeldaño le pegó Pichu mientras tanto protesta todo estudiante todo estudiante protestando sobre el asistente número uno como el estado Andujar sí, y Benítez también el chino Benítez también está ganando Racing 1 a 0 ahí está el tiro libre cae sobre el arco rechaza la defensa de estudiante remata Pichu Abeldaño con la parte interna del pie derecho la manda adentro marca el primer gol Racing ya estaba mereciendo de ¡Gracias!